Mi ritmo Mueve cadera, da palabra, lo que quiera, cha, cha, cha Mi ritmo Mi ritmo A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta bailar Música Mueve cadera, da palabra, lo que quiera, cha, cha, cha Mi ritmo Mi ritmo Mi ritmo Mi ritmo A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta bailar A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta bailar A ella le gusta, a ella le gusta bailar Música Música A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta bailar A ella le gusta, a ella le gusta bailar Música 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 Música